Tiene la palabra la diputada María de las Mercedes, Jowry. Gracias, Presidente. Quiero brevemente recordar algunos de los tantos problemas estructurales que tiene nuestro país y que se fueron agravando con la pandemia. La mitad de los argentinos están bajo la línea de pobreza. La inflación es una enfermedad crónica que afecta a los sectores más vulnerables. Tenemos una crisis de credibilidad en nuestra moneda nacional que genera que el dólar crezca constantemente. La presión impositiva es insostenible para los sectores productivos. El déficit fiscal crece a la par que aumenta el gasto público, entre otros problemas. Y en este contexto nos convocan para crear un nuevo impuesto, otro más. Un impuesto que obviamente es obligatorio. No es un aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia, como quieren llamar quienes generan un relato de cada hecho político. Esto es un impuesto a la inversión, nacional y extranjera. Es un impuesto a los pobres, que además violenta la seguridad jurídica, genera doble imposición, que seguramente no termine siendo extraordinario y que dudo que ayude a morigerar los efectos de la pandemia, cuando por ejemplo, solo el 20% de lo que se recaude se va a destinar a insumos sanitarios. Por supuesto que hay que mejorar la distribución de la riqueza y brindarle mayores oportunidades a los sectores más vulnerables. Todos coincidimos en eso, pero no creando impuestos constantemente. ¿Por qué no fomentamos la actividad económica? A través de incentivos a la inversión, de la reducción de la carga tributaria, de la expansión del crédito. No hay margen en nuestro país para seguir creando impuestos. Eso ahuyenta la riqueza y ya lo estamos viendo con los miles de argentinos que se fueron y los otros miles que tienen previsto hacerlo porque no toleran la carga tributaria. Justamente por eso, este tipo de impuestos patrimoniales están en extinción en el mundo. Por la fuga de capitales financieras y humanas que genera. Señor Presidente, más impuestos es más pobreza, es más recesión y es menos empleo. Si seguimos presionando al sector privado y las empresas se siguen yendo del país, esto más que un impuesto a las grandes fortunas va a terminar siendo un impuesto a los pobres. ¿Qué empresa va a querer invertir en un país con semejante inseguridad jurídica y presión tributaria? ¿Y quién se va a hacer cargo de los millones de desempleos que se generen? ¿El Estado? Y encima, con este impuesto, vamos a generar una doble imposición porque ya tenemos un impuesto patrimonial que es el de los bienes personales que aumentó un 800% en diciembre del año pasado. Y todos sabemos que a lo largo de la historia de la Argentina, los impuestos que han llegado de manera excepcional o extraordinaria, se terminaron convirtiendo en impuestos permanentes. El impuesto a bienes personales, el impuesto a las ganancias, al cheque, entre otros. Es evidente que este impuesto llegó para quedarse. Señor Presidente, si verdaderamente queremos mejorar la situación de este país, tenemos que generar confianza y seguridad jurídica. Dejen de presionar impositivamente al sector productivo que es el que genera inversiones, el que produce y el que genera empleos. Dejen de asfixiar a los que trabajan y no dependen de ustedes. Por favor, dejen de dividir a los argentinos. Muchas gracias. Gracias, diputada.